por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, por tu obrar, como tú te manifiestas de una manera gloriosa y poderosa. Toma el control de este culto, Señor, y glorifícate grande y poderosamente para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús, amén y amén. Y a nombre de Cristo damos, pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. La Palabra de Dios nos enseña un tema sobre un tema muy importante y que como creyentes sabemos y conocemos que los ídolos son ídolos. La Biblia dice que los ídolos tienen mano, pero no palpan, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no oyen. Los ídolos son hechura de hombres, hermano. Y los ídolos, nosotros sabemos que como cristianos que realmente amamos a Dios, no podemos tener ídolos en nuestra casa. No debemos tener ídolos en ningún lugar porque no debemos honrarlo ni postrarnos porque hacer eso es ir contra Dios. La idolatría es una obra del diablo, la idolatría trae maldición, aunque algunas religiones como la religión tradicional enseña que hay que seguir a ciertos santos o ídolos. santos o ídolos es lo mismo. La palabra ídolo que se usa acá es una palabra para expresar eso, de que ahí en Corinto había muchos dioses y cada dios tenía su representación. Eso era un ídolo. La Palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos. Hay cosas, carnes, alimentos que se sacrificaban a los ídolos. Los griegos eran muy religiosos en eso y eran muy dados a sacrificar, no solamente ellos, sino también en otras religiones hacen eso. Sacrifican, presentan la comida a sus ídolos y para ellos están agradando a Dios. Es como participar de una ofrenda para sus dioses. Entonces, cuando la iglesia empieza a predicar y los hermanos empiezan a despertar, a conocer la verdad, porque la Biblia dice, y usted conoce la verdad y la verdad le hace libre. Ahí es cuando ellos empiezan a preguntarse, porque se daba esa situación, ¿qué podemos hacer? Entonces, cuando vamos a la casa de una persona y en la casa de esa persona, hablo en Corinto, tenían carne que era sacrificada a los ídolos. ¿Cuál era la posición del cristiano? El cristiano debía comer esa vianda preparada con esa carne o esa vianda también que había sido ofrendada o uno debería decir, no voy a comer porque eso fue sacrificado a ídolos. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña cuál debe ser nuestra actitud. En primer lugar, queremos, tenemos que entender de que toda esta discusión se concluye con una frase como dice aquí el apóstol Pablo. Dice, todos tenemos conocimiento, conocimiento de la palabra y también, gloria a Dios, el conocer las situaciones que se daban, dice, el conocimiento puede envanecer, envanece, pero el amor edifica. Ahora, hay personas que dicen, los ídolos no son nada, ¿qué son los ídolos? No es nada, la Biblia lo dice y lo sabemos. Pero si yo uso mal ese conocimiento, eso es lo que dicen, no es que el conocimiento te envanece, el conocimiento en sí no te envanece. El mal uso de un conocimiento es lo que uno, o puede llegar uno a envanecerse, vanagloriarse, jactanciarse. Gloria a Dios, pero el amor edifica. El apóstol Pablo parte de una premisa importante, esto se va a solucionar con el amor de Cristo en nuestros corazones. Y luego, dice en el verso 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Gloria a Dios, o sea, la gente, las personas, los cristianos, habían algunos que tomaban una decisión radical y decían, no, si es de ídolos, yo conozco la palabra, entonces eso no hay que comerlo. Ni acercarse, ni siquiera olerlo, ni tener contacto con eso, porque eso te va a contaminar. Bendito sea el Señor. Mire, lo peligroso que es aplicar ritos, formas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Los judíos y los fariseos se equivocaron mucho porque ellos tenían esa forma y ese concepto y así veían las cosas. Y cuando veían a Cristo que comía en la casa de publicanos y pecadores, la conclusión de los fariseos era, este no puede ser de Dios. Y decían, este no es de Dios, ¿cómo va a ser de Dios? Porque si Él fuera de Dios, se daría cuenta que se está metiendo en una casa contaminada. No hay casas contaminadas, hermano. Bendito sea el Señor. No existen lugares contaminados. En la ignorancia de la gente, dicen, hay una casa embrujada. Hay lugares que están contaminados. Gloria a Dios. Y eso hacía que algunos no entraban a ciertas casas, no le daban la mano a ciertas personas. Porque decían, me contamino. Hasta el día de hoy, hay judíos que a usted no le dan la mano. Porque ellos están, en su forma de ver las cosas, están purificados. Nosotros para ellos somos gentiles. O sea, nosotros somos para ellos infieles. Para ellos somos personas que no estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque usted sea cristiano. Ellos dicen, no, yo no puedo darle la mano, me ha pasado a mí. Cuando viajé una vez a Miami, le di la mano a una persona y no me la dio. Y le di a otro también, eran judíos. Y no, y un hermano me dijo, no hermano, no le dé la mano porque ellos no le van a dar la mano. Porque ellos son judíos, practicantes. Y ellos entienden de que si le dan la mano, ustedes se van a contaminar. Eso pensaban los fariseos. Y cuando Jesús entraba a la casa de los publicanos y pecadores, ¿no? O cuando una mujer pecadora le ungió los pies a Jesús, ellos se horrorizaron y dijeron, uy, qué terrible. Este hombre, ¿cómo se va a dejar tocar por una mujer pecadora? Si él fuera de Dios, él no dejaría ni que se le acerque a 10 metros. Jesús le dijo, dándole una respuesta a ellos, el médico no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Gloria a Dios. Por eso dice, y si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, obviamente. Acerca pues de las viandas, el verso 4. Que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. Hay que partir por eso. Entonces no le puede tener miedo a los ídolos. No puede irse por las calles, hermano. Rompiendo esas grutas. Destruyendo esos ídolos porque no son nada. Alabados el Señor. Si la gente quiere hacer eso, que lo hagas. Es un problema de ellos. Entonces no puede meterse a su casa, a su jardín, o en un lugar público donde hay eso. Y usted decir, voy a tratar de poner en alto la palabra de Dios y voy a destruir los ídolos. Como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Josías, como lo hicieron hombres de Dios, reyes. Pero era diferente. Porque en el pueblo de Israel, cuando Dios le dio al pueblo de Israel en propiedad de la tierra prometida. Dios les había dicho a ellos que solo tenían un lugar donde podían adorar, que era el tabernáculo y luego era el templo. Y los lugares que el pueblo se había hecho en lugares altos, eso era contra la palabra de Dios, porque ese pueblo estaba regido por leyes. Y las leyes eran divinas, ellos tenían que obedecer porque ese pueblo había hecho un pacto con Dios. No se podía meter esos ídolos dentro del pueblo de Israel. Es como que usted, siendo cristiano y conociendo la palabra de Dios, usted es una familia cristiana, y venga un vecino o venga un familiar y le pone un ídolo dentro de su casa. ¿Qué hace usted? Usted tiene todo el derecho de botarlo, triturarlo, partirlo en mil pedazos, porque eso no puede entrar a su casa. ¡Gloria a Dios! Pero si usted va a la casa de un vecino y hay 50 ídolos, eso es asunto de su vecino. ¡Gloria a Dios! Tampoco usted puede estar reprendiendo poder en la sangre de Jesús, poder en la sangre de Jesús, porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es un ídolo? No es nada. Solo hay un Dios. Los ídolos no tienen poder. ¡Gloria a Dios! Dice, verso 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para los griegos, había muchos dioses y los romanos, y había muchos señores, o sea los césares, los gobernantes, se autotitulaban como amos y señores. En principio, la palabra Señor, era equivalente a Dios. ¡Gloria al Señor! Y luego dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. O sea, aunque la gente llame y tenga sus dioses, usted sabe que el único Dios verdadero es Jehová. Cuando he viajado por el oriente, y ahí sí, hermano, la idolatría es terrible, el paganismo. Los dioses que tienen en esos países, que usted lo va a ver cada cuadra, con templos gigantescos. Hay lugares en donde usted va a ver templos que son altos, hermano, de 20 metros, de 30 metros, con la imagen de Buda, con la imagen de los dioses de las religiones de la India. Y tienen templos muy, pero muy grandes, y usted lo va a ver cada tres cuadras, cada cuadra. En algunos lugares usted va a ver templos grandes y chiquitos también, así como lo que tenemos acá para la batería, hay muchísimos en la calle. Y la gente entra y ahí hay una sacerdotisa, un sacerdote, que le pinta a la gente con el color rojo. Y ahí tienen un montón de dioses, un montón de dioses. Yo me acerqué a filmar, gloria a Dios, y pude entrar y filmar, ¿no? Pero a mí no, eso no me asustó, ni me afectó, porque yo sé que eso no es nada, que sólo hay un Dios. Y veía tanta idolatría por todo lado, pero era algo extraordinario, algo terrible, hermano, gloria a Dios. Pero cuando uno tiene la convicción de que sólo hay un Dios, entonces está tranquilo. Y eso es lo que dice Pablo, tranquilos, hermanos, aunque tenga muchos dioses los griegos, ustedes saben, y hay hasta señorones y señores que se digan, yo soy el Señor, yo soy. Ustedes saben que esos son falsos, son mentirosos. Usted tiene sólo un Dios, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, del cual proceden todas las cosas, o sea, nosotros sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, y nosotros somos para Él, o sea, nosotros le pertenecemos a Dios. Y un Señor, o sea, tenemos un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, ¿no? Ellos tenían dioses y señores, nosotros tenemos al Padre Celestial y tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Acá lo dice, por medio del cual, de Cristo son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que nosotros, hermano, que conocemos la Biblia, conocemos la Palabra, tenemos años en el Evangelio, como en Corinto habían hermanos que tenían años en el Evangelio también, ellos, gloria a Dios, al tener el conocimiento de la Palabra y saber que eso no es nada, ellos no se hacían problema. Pero habían algunos recién convertidos, que para ellos sí era, porque ellos estaban habituados, ellos habían vivido en ese mundo de idolatría y de paganismo. Y para ellos comer eso, gloria a Dios, era algo de lo que Dios los había sacado. Algo que ellos consideraban inmundo porque lo hicieron toda su vida, luego entienden y dicen, pero un ídolo no es nada, un ídolo, dice, un ídolo representa a los demonios, porque en el 1 Corintios 10 dice que donde hay un ídolo, gloria a Dios, que son los ídolos, no es nada. Pero si usted adora un ídolo, está adorando un demonio. Bendito sea el Señor. Y nosotros decimos, entonces, si eso dice la Palabra, donde hay ídolos, hay demonios. ¿Qué sucedía con esas personas que llegaban a la iglesia en esas condiciones? Dice ellos, si comen algo, y usted le sirve, y ven al pastor de la iglesia comiendo, en un lugar en donde el dueño de la casa es pagano, alguien que le invitaba a usted a comer, le invitaba a almorzar y le dice, predíqueme la Palabra. El apóstol Pablo no iba a desaprovechar esa oportunidad. Y él decía, voy a predicar la Palabra. Él venía con sus viandas y venía con la comida, y le servía al apóstol Pablo y a los discípulos también. Pero podía estar ahí un joven o un hombre o una mujer adulta que recién se había convertido, que para él eso era abominable porque Dios lo había sacado de eso. Y no conocía bien y tenía la fe, hermano, la fortaleza, porque hay quienes son fuertes y conocen la Palabra y saben, y como dice la Biblia, cada uno esté convencido en su propia mente. Si usted está convencido en su propia mente, todo lo que hace, lo hace para el Señor. Alabado es el Señor. Lo que yo quiero decirle es que usted no se condene en lo que hace, pero para otra persona comer eso era, uy, era como que se estaba yendo al infierno con eso. Gloria a Dios. Usted diría, hermano, pero no te hagas problemas y eso no es nada, pero para él sí era, porque él es débil. O en este caso, el apóstol Pablo estaba hablando de un hermano que era débil. Gloria a Dios. Así hay débiles en la fe. No es bueno, no es lo mejor. Que usted sea un débil en la fe, no es lo mejor, hermano. Porque uno tiene que ser fuerte en la fe. Pero, tanto el débil en la fe como el fuerte en la fe, somos hijos de Dios. Y estamos en la iglesia. En la iglesia estamos buscando a Dios, estamos sirviendo a Dios. Lo que sí no es bueno, es que hay personas que tienen sus formas de ver sus opiniones y estén juzgando a todo lo demás. Por ejemplo, si uno dice, hay débiles en la fe que dicen que solamente se debe usar camisa blanca. Usted me dirá, pero hermano, ¿dónde dice eso? Eso es un invento. ¿Eso de dónde lo ha sacado? Tal vez lo escucharon de alguien que dijo, no, pero el blanco es santidad. Y como el blanco es santidad, hay que usar camisa blanca. Lo cual me parece una tontería, ¿no? Que no tiene nada que ver. Es absurdo. Gloria a Dios. Porque usted puede usar cualquier color de camisa, como las hermanas. Entonces, todos tendríamos que vestirnos de blanco. Gloria a Dios. Tendríamos que tener camisa blanca, pantalón blanco, zapato blanco, todo blanco. Alabados el Señor, carro blanco. Billetera blanca, correa blanca, todo tendría que ser blanco. Muebles blancos en la casa, todo lo que son los útiles de cocina, todo tendría que ser blanco porque eso es santidad. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero hay personas que a veces han estado en cierta iglesia y les han enseñado de esa manera. Alabados el nombre de Jesús. Y ellos vienen acá. Entonces, usted no se puede burlar de ellos. Hay que hablarles con amor y hacerles entender. Miren, a veces ha sucedido, hermano, que en ciertos países, por ejemplo, porque se les enseñó que la mujer no puede predicar. Entonces, ellos han visto Betel y ven a los predicadores de Betel y están felices viendo a los predicadores de Betel. Pero cuando han visto predicar a la hermana Carmen, a cualquier hermana o cualquier obrera que Dios las usa tremendamente, a mí me encanta escuchar mensajes, sea de predicadores o de predicadoras. Yo igual me edifico y me gozo, ¿no? Porque veo que Dios usa a pastores y Dios usa a obreras también. Y para mí eso me da mucho gozo. Alabados el Señor. Porque Dios me ha hablado tanto escuchando a un predicador como escuchando a una predicadora. Dios me ha hablado y Dios me ha edificado y me he fortalecido y me he gozado. Gloria a Dios. Pero hay algunos que no. En algunos países, por ejemplo en Grecia, la religión es ortodoxa y ellos no permiten que una mujer se pare en el púlpito. Para ellos es ofensivo. ¿Qué pasaría si nosotros predicamos en Grecia, hermano? Y las iglesias, y tenemos iglesias en Grecia y luego ven, entonces hay que hablarles poco a poco, hay que orar. Ahora, si esa persona Dios hace la obra entera, va a estar tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él acepta la palabra, él ve a través de la palabra y él asimila y él después se goza y dice, bueno, esa era mi forma antes, pero ahora veo la palabra que no prohíbe. Y entonces ese es un hombre fuerte en la fe. Pero si viene otro y dice, de ninguna manera yo no acepto eso y cada vez le choca, entonces es débil en la fe. No ha superado eso. Tiene que superar eso. Alabados el Señor. Mire, aquí en el Perú y en otros países hay una organización, una iglesia importante que de repente usted nunca se ha dado cuenta de la que yo salí, que la mujer no puede predicar, ni siquiera puede dirigir un culto. Alabados el Señor. Esa es la forma que tienen ellos. Por eso cuando yo llegué al movimiento y yo vi participar a la mujer es un poco como que me chocó. Pero luego Dios trató conmigo y me di cuenta. Digo, pero si son hijas de Dios, son coherederas con Cristo. En Cristo no hay hombre ni mujer. Gloria a Dios. Puede predicar. Dios la puede usar. Entonces yo superé eso. Y como le digo, a mí me da gozo ver predicando. Tanto un hermano como una hermana. O cuando veo a las hermanas que predican en los aires libres o predican en, gloria a Dios, en las calles o en la iglesia o a los niños. Me da gozo, hermano. Pero si yo no hubiera superado eso, si yo hubiera venido de esa iglesia y hasta ahora estaría molesto, incómodo cada vez que una hermana predica o testifica, yo sería un débil en la fe. Alabado sea el Señor. Eso me afectaría. El problema con los débiles en la fe es que no pueden llegar más allá. Su crecimiento espiritual no puede llegar más allá. Hay algunos que vienen de algunas iglesias en donde dicen no pueden comer cerdo, aunque no son judíos. Dijeron, no pueden comer cerdo. Gloria a Dios. He conocido, hermano, porque a 28 de julio a veces van personas de diferentes iglesias y de hecho que a veces vienen acá. Pero un día salgo de la predica, del culto, y hablo con unos hermanos que estaban contentos y que estaban llegando y era un grupo y me dijeron, hermano, estamos contentos con la palabra, Dios nos ha hablado. Y ahí compartiéndonos íbamos al paradero desde Mendoza, desde lo que era la calle 28 de julio hasta Grau. Y ellos me dicen, hermano, pero ustedes serían mejores, ustedes agradarían más a Dios. si ustedes, por ejemplo, por ejemplo, me dicen, hermano, su camisa, ¿quién la ha hecho? Y yo me digo, ¿qué pasa con mi camisa? No, ¿quién hizo su camisa? ¿Dónde la compró? Bueno, la compré en la tienda, pero hermano. Y usted sabe si lo hizo un cristiano o lo hizo un mundano. Y yo le digo, y a mí eso que me interesa, que lo haga un cristiano mundano. No, es que tiene que ser un cristiano, me dice. Porque si lo hace un cristiano, usted va a tener mayor bendición. Y luego me dijo, ¿y sus zapatos, quién los hizo? Y ya dije, este está loco, dije. Este está loco de remate, está demente. Digo, hermano, le digo, hermano, si vamos a estar en eso, no podríamos hacer nada, como dice la Biblia, ni guste, ni toque, ni maneje, ni haga nada. Estaríamos paralizados. Tendríamos que tener ropa exclusiva, no marcas cristianas, todo cristiano, todo hecho, telas hechas por cristianos, y eso sería, eso es absurdo. No tiene nada que ver, o sea, no influye, no afecta en nada. ¿Quién le metió en su cabeza a ellos eso? ¿Quién les enseñó eso? Algún predicador, alguien que entendía de esa manera y decía, ah, entonces, para ser más espiritual, entonces, hay que usar ropa hecha por cristianos. Lo cual, es absurdo, hermano, ilógico, irracional. Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Bendito sea el Señor. Pueden, han habido hasta personas, algunos que han dicho, la mujer, si está en su mes de su menstruación, es impura, porque en la ley sí lo era, y tenía que esperarse un tiempo y no podía presentarse al sacerdote. Pero nosotros estamos en Cristo, hermano. Pero, algunos dicen, no, si una mujer está en su menstruación, tiene que sentarse en la última banca y no participe en la cena. Eso es algo que para mí es irracional y lógico y contra la palabra. ¿Por qué? Porque se está aplicando cosas del Antiguo Testamento para la vida cristiana. Gloria al Señor. Si hay personas que han pensado y lo han enseñado y lo han enseñado, sí. Pero eso es lo que el Pastor Soto una vez nos predicó, el Presidente de la Obra, de las marcas personales, o sea, de los criterios personales de un pastor que lo que a él se le ocurre que de esa manera va a agradar a Dios enseñarlo como una doctrina y es una opinión, eso es punto de vista, además, ni tiene que enseñarlo y además, yo lo refuto con la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, que eso lo hagan las sectas, porque así empiezan las sectas, que lo hagan ellos, pero nosotros tenemos que tener la libertad gloriosa con que Cristo nos hizo libres. Gloria a Dios. Si usted vino de una iglesia así y usted quiere imponer eso acá y decir, no, Pastor, pero yo no estoy, no, 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 yo no acepto eso, porque no como una mujer que está así va a participar. No, nosotros, como va a estar preguntando la hermana, hermana, que esté en su mes o esté en su mes. Eso sería hasta algo morboso. Sería algo en que yo me estaría entrometiendo en la intimidad de la persona, algo que también es hasta ilegal. Bendito sea el Señor. No, pero que lo hagan las esposas de los obreros, las diáconas. No nos metemos en esa tontería, hermano, porque eso es una tontería. Gloria al nombre de Jesús. Eso fue para la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Gloria a Dios. ¿Cómo los judaizantes llegaron a la iglesia y dijeron, ah, se han convertido a Cristo, los gentiles se convertían por montones, entonces hay que agarrar a los gentiles y decirle, ¿te has circuncidado? No, no, si no te circuncidas no te vas al cielo. Y empezaron a presionar, a presionar. ¿Guardas el sábado del sabat? No. Y otras cuestiones de los judíos para afectar a la iglesia, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hay muchas cosas que la gente enseña que no son bíblicas. Maravilloso el Señor. Por ejemplo, mire, cuando yo me fui a la India, ¿por qué no usaba corbata? Yo podría usar corbata en la India, pero en los cultos, gloria a Dios, y con la persecución que hay ahora, yo, por la piel que tengo, paso tranquilamente como un indio. Nadie me va a reconocer. Gloria a Dios. Pero si me verían así, me dirían, me detectarían que soy occidental. porque usted ve que nadie usa corbata ahí, hermano. 99.9% no usan. Alabados el Señor. Ahora, hay personas ahí, por ejemplo, que son hermanos, son hermanos de, en la India hay un montón de, de, como le digo, de comunidades, como nosotros aquí tenemos, pues, los pueblos andinos, los pueblos del norte y del sur y la cultura moche, el sur están los tiaguanacos, están los nazca, gloria a Dios, están los huancas hacia huancayo, ¿no? Entonces, son etnias y todos nosotros descendemos, pero allá es muy marcado. Allá hay una población que es inmensa, hermano, de, de millones que usan como una falda y usted vea a los pastores, los hermanos como una falda, es como una cosa hasta acá y los hombres, todo el mundo en la misma India, en Nueva Delhi, en diferentes lugares, esa es su forma, alabados el Señor. Usted no le puede decir a ellos y es una cosa que usan como una túnica, algunos y otros usan de aquí para acá, se envuelven en una tela y es hasta acá, pero son varones, gloria a Dios. Usted no le puede decir a ellos, ah, ahora que te has convertido a Cristo, esa es ropa de mujer, ¿no? Pero la Biblia dice, el varón no usa ropa de mujer ni la mujer usa ropa de varón, pero en ellos no es así, en ellos, esa es ropa de varón, gloria al Señor, no es una falda como a la mujer, es algo totalmente diferente, gloria al Señor y esas son poblaciones de millones, de millones, de millones, entonces usted no va a hacer que se convierten a Cristo y usen un pantalón occidental como nosotros, es más, los mismos judíos, perdón, los mismos indios, muy pocas usan ropa el pantalón como nuestro, usan como una túnica, gloria a Dios, ¿no? Y es totalmente, por eso le digo, es otra cultura, ahora, ahora hermano, mientras la ropa sea honesta, ¿no? Porque si usted se va, por ejemplo, yo soy misionero y me voy a predicarle a tribu donde las mujeres andan sin, sin, sin cubrirse los senos, la parte de arriba, usted no puede decir, no, ¿qué es la cultura de ellos? No, pues ahí es cuando el cristianismo entra y les enseñan a las hermanas que eso va contra la palabra, alabados el Señor, ¿no? Le dicen, mire lo que dice la Biblia, hermana, no mostrará tu desnudez y la semana se entiende porque yo lo he visto. Me acuerdo que cuando fui a Nepal había un hermano que colabora, que tiene una pequeña clínica, es un médico, es uno de los que nos apoya mucho en Nepal y cuando vi a su esposa el año 2017 que viajé, su esposa también es médico y la esposa tenía un montón de aretitos y collares, pero un montón porque ahí hasta los niños, a los niños le ponen como brazaletes en los pies, en los dos pies y todos los niños tienen aretes y tienen una cosita acá, como piercing, y las mujeres tienen un montón de cosas hermano, es más el símbolo de matrimonio en ellas lo tienen en los brazos, le dan una pulsera y otra, tienen como 10, 15 pulseras en cada brazo y es algo para ello que cada pulsera tiene un valor porque se lo dio tal familia y lo consiguieron de tal manera y cuando yo vi a esa hermana porque estaba convertida pero yo podría decir no, esta mujer es una inmundada limpia que hace acá pero los pastores ya me dijeron que como están recién convertidos es un choque cultural muy fuerte ellos no pueden ellos no van a salir de eso así tan rápido gloria a Dios pero este año que fui me dio bastante gozo porque la vida la hermana no tenía nada se había quitado todo gloria a Dios me acuerdo que hasta a su hijita porque ahí los niños tienen aquí en la oreja tienen como cinco cosas niños y niñas y lo tienen en la nariz es una cuestión cultural de ancestros de miles de años pero la hermana por la palabra Dios hizo la obra y vi no solo a ella sino a unas jovencitas que también había ido y yo les había tomado fotos en 2017 en 2018 no tenían nada gloria al Señor y se sentían bien maravilloso el nombre de Jesús Dios hace la obra no nosotros hermano ahora como le digo cuando se trata de ropa en la que la mujer enseña su cuerpo el hombre y es indecoroso entonces es el evangelio ahí usted usted tiene que decirle a esos hermanos y hermanas en esos lugares porque también hay tribus en donde los hombres andan prácticamente desnudos y así en Perú también los Bora por ejemplo no los Bora gloria a Dios los Chipivos los Bora los Conivos y hay un montón de tribus a Chaninka son como 25 30 tribus algunos de ellos no usan nada en la parte de arriba y los hombres prácticamente enseñan casi todo su cuerpo pero cuando llega el evangelio ellos a través de la palabra van entendiendo y Dios va haciendo la obra y se ponen su ropa en la que se cubre todo porque ellos tienen ropa por decir ellos tienen ropa para ocasiones especiales y se cubren pero para la vida habitual andan así ¿qué hacen? entonces empiezan a vestirse con la ropa para su vida habitual y se cubren y ya están conforme la palabra con decoro hermano alabados el Señor entonces me he desviado un poco pero es importante aclarar esto es muy importante aclarar esto gloria a Dios porque la Biblia nos dice acá gloria a Dios en el verso 7 habla ¿no? de que si alguno habituado a los ídolos cuando se le presenta algo es sacrificado a los ídolos dice y su conciencia siendo débil se contamina verso 8 si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios pues ni porque comamos seremos más espirituales o más cristiano ni porque no comamos seremos menos pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles eso es importante ¿cuál es la ley acá que se tiene que aplicar la ley del amor? usted puede llegar a una casa como llegaba el apóstol Pablo y le sirven a todos ellos ¿cuál es la ley? y por eso Pablo dice cuando tú llegues a una casa y te sientes a comer no preguntes hermano amigo eso que usted nos está sirviendo lo han sacrificado los ídolos a sus dioses no haga esa pregunta quédate callado ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano? orar nos sirve la comida y luego decimos Señor gracias por estos alimentos pedimos que lo santifique Señor pedimos tu bendición Padre que sea de provecho para nosotros que sea de bien para nosotros Señor te damos gracias bendice a los que no tienen nada en Cristo Jesús te damos gracias amén y cuando usted hace esa oración ya está santificado alabados el Señor pero Pablo dice no es nada que lo presenten o no no afecten nada porque si no pudiera darse el caso hermano que usted esté comiendo de alguna carnicería y hay y hay satanistas paganos ahí y que están agarrando la carne y antes de venderla se la presentan a los demonios toda la noche usted va y se come la carne bien rico pero usted ora a Dios ¿no? y le hace daño no le trae indigestión no espiritualmente le afecta no porque eso delante de Dios ni le hace más ni le hace menos gloria al Señor luego dice que nosotros tenemos que que ver que esta libertad que nosotros tenemos no sea tropezadero para los débiles el verso 10 es clave dice porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento que sabe que eso no es nada sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos ¿no? mire me acuerdo cuando dimos la campaña en Ayacucho hace como 28 años atrás no 20 26 años atrás más o menos 25 26 años en ese tiempo hermano Royal Cola o Cola Real que ahora es famosísima ellos vendían las gaseosas las vendían en recipientes de cerveza o sea las botellas de cerveza le quitaban toda la etiqueta y ahí le echaban la llenaban de su gaseosa y le ponían su etiqueta entonces hermanos todos nos reíamos porque nosotros íbamos a los restaurantes almorzar a desayunar o a cenar y usted veía a los hermanos sentados ahí con la botella y los hermanos en ese tiempo no había internet pero los hermanos se reían y decían poder en Jesús van a pensar que somos borrachos ¿no? alabados el Señor pero era normal todo el mundo todos sabíamos eso porque la única la única bebida que podíamos tomar era esa y venía de esa manera entonces cuando venía un hermano le digo hermano por si acaso estoy tomando cola real no estoy tomando cerveza eso por causa de los débiles ¿no? no voy a decir que le diga uy el pastor está tomando cerveza está tomando vino está tomando whisky gloria a Dios ¿no? a mí me gusta la chichejora claro siempre pregunto que no esté fermentada ¿no? que sea algo que sea algo fresco y la tomo claro un vaso hermano si me tomo cinco o seis vasos ya me pongo mal gloria al Señor pero si me voy a la sierra y me pongo ahí una chichejora y ahí la gente se emborracha con chichejora porque ahí la chichejora la procesan bien y es terrible entonces por causa de los débiles no no gloria al Señor para mí eso es refresco pero para alguien puede ser un escándalo entonces por amor a los débiles gloria a Dios no lo hago en lugares donde pueden haber personas que se pueden afectar maravilloso el Señor gloria al nombre de Jesús entiende hermano el jugo de la uva no hay problema usted se puede tomar jugo de la uva 50 vasos y no va a tener ningún problema alabados el Señor porque el problema del jugo de la uva es cuando está fermentado eso sí es lo que le pasó a a Noé ¿no? gloria a Dios porque cuando está fermentado ahí sí ahí sí usted se pone se emociona se pone medio ebrio gloria a Dios y la Biblia dice que nosotros no dice la palabra no se embraguez con vino dice en lo cual hay disolución mas es lleno del Espíritu Santo ahora pero Pablo mismo le dice Tito está mal del estómago toma vino pero no le dice emborráchate tómate una copita no por causa de su estómago gloria a Dios usted no se va a ir al infierno por tomar una copa de vino porque la Biblia dice y eso era alguno dice no eso era jugo de la uva no eso era vino vino es vino alabados el Señor que los sacerdotes tomaban vino sí tomaban vino pero cuando ministraban no podían tomar vino el vino de ese tiempo era por supuesto mas natural pero de todas maneras si se tomaba varias copas la gente se embriagaba ahora como convicción personal yo no tomo vino no tomo whisky no tomo coñac no tomo ningún tipo de licor ni lo enseño porque alguna persona puede verme y puedo hacer tropiezo a otras personas y ya no me llama la atención ni me provoca hermano o sea ni me causa nada prefiero no tomarlo gloria a Dios y vivo feliz maravilloso el Señor gloria a nombre de Jesús que aplicamos aquí el amor el amor es eso yo puedo comer carne puedo ir y Pablo dice si usted va a una casa y ahí es el dueño de la casa es idólatra y pagano y le ponen la comida pero entra un hermano y pregunta a uno se le ocurre preguntar este señor fulano y tal eso que usted trae es sacrificado a ídolos si le dice si si claro por supuesto porque yo adoro al al Dios tal entonces Pablo dice entonces no comáis no porque eso le va a afectar lo va a volver a usted pagano y se va a ir al infierno no por amor al débil por cuestión de conciencia alabados el Señor porque ya alguien lo dijo entonces ya para que nadie se afecte mejor no amigo mejor no vamos a comer para esta no pero si coman no pero por ahora no muchas gracias pero si no hubiera hecho la pregunta comeríamos hermano porque eso es lo que dice la Biblia no lo digo yo lo dice la palabra de Dios alabados en nombre de Jesús porque dice en el verso 10 porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos y qué problema habrá para él si el hermano se siente tentado el problema de que es eso que vuelva a comer a los sacrificados los ídolos entonces eso lo jala al paganismo a donde estaba antes y por eso no es bueno hay que alejarlo de todo eso bendito sea el Señor yo siempre cuento un testimonio o sea porque yo nunca volví a tomar ni una copa ni de licor ni de nada de eso porque yo estaba en una iglesia y en esa iglesia toman vino y cerveza y todo lo demás mi hermano menor había llegado a la iglesia se había convertido él tomaba y yo compraba mi botellita de vino y yo nunca me embriague yo estaba en la iglesia y tomaba una copa de vino y me caía bien y para mí no me hacía ningún problema era como tomarme una coca cola pero mi hermano cuando vio que yo tomaba vino eso le afectó porque él dijo ah si mi hermano toma vino yo puedo volver a tomar cerveza yo puedo volver a tomar y empezó a volver y volvió y eso lo alejó del Señor eso me dolió mucho hermano hice una promesa le dije Señor nunca más nunca más alabados el Señor y dejé yo encargaba un vino especial me acuerdo que a mí me lo traían de la parte de Ascope Chocope de Trujillo de las industrias de las azucareras gloria a Dios de las cooperativas ahí fabricaban un vino que era especial y yo lo mandaba a comprar gloria a Dios y lo tenía en el refrigerador y yo tomaba como le digo nunca me emborraché jamás porque yo siendo mundano tampoco creo que solo tres veces me he emborrachado siendo mundano gloria a Dios porque yo había visto también frente a mi casa cuando vivía en la perla en el callao en la perla como los que se metían en un bar llamado el pescador salían hermano ebrio borracho y se cortaban la cara y se mataban y eso lo veía cada semana por eso yo detestaba la cerveza para mi la cerveza era una inmundicia siendo mundano yo gloria al Señor pero si tomaba vino y a veces tomaba whisky desde esa oportunidad que me pasó eso con mi hermano yo tomo una decisión eso fue un año antes de llegar a 28 de julio año y medio antes de llegar a 28 de julio y hasta el día de hoy no tomó vino hermano alabados el Señor gloria al nombre de Jesús por eso la Biblia dice hermano el verso 11 y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió de esta manera pues pecando contra los hermanos o e iniendo su débil conciencia contra Cristo pecáis o sea mire lo que es tan sencillo hermano se puede volver grave se puede volver un pecado grave porque si usted sabiendo que eso le hace daño a un hermano y le puede afectar usted dice a mi que me interesa que piense lo que quiere que haga lo que quiera no usted usted es una persona madura en la fe y usted debe decir no no voy a comer no gloria a Dios sea carne sea lo que sea por amor al débil hermano en otra oportunidad usted está en un lugar cerrado no hay ningún problema porque eso eso como dice la Biblia no es que sea hipócrita no ah el pastor es un hipócrita no no es que eso dice la Biblia esa comida ni porque usted coma es más ni porque no lo come es menos alabado sea el Señor pero por causa del débil yo no voy a comer cuando hay un débil no lo voy a hacer por amor al débil hermano porque si no estoy pecando contra Cristo gloria al Señor y la débil conciencia no de esa persona se puede alejar de Dios puede envolverse de nuevo en lo que él hacía o en lo que él vivía por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano no mire que tremendo el apóstol Pablo pero Pablo si comía carne hermano no puede decir no Pablo nunca comió carne no si Pablo siempre comía carne pero él dice si eso es ocasión de caer a mi hermano cuando esté él cuando ve a una persona que ha salido de ese mundo que le puede afectar mejor no como carne gloria al nombre de Jesús no hay personas que también son vegetarianos usted sabe que los benditos son vegetarianos pero eso es una cosa de ellos ellos no pueden decir que ellos no comen ni cerdo y algunos no comen carne son vegetarianos pero eso es una una opinión de ellos un criterio de ellos gloria a Dios porque eso no lo enseña la Biblia el mismo apóstol Pedro cuando tiene hambre en Hechos capítulo 10 no él tiene hambre y él dice que estaba con un apetito voraz y entonces le entra un hambre terrible y del cielo Dios para tratar con él y para que darle un mensaje espiritual desciende un lienzo una tela y había muchos animales ahí pero animales impuros había cerdo había pato varios animales que son impuros para la ley judía y cuando el cuy por ejemplo es un animal impuro para la ley judía y cuando Pedro ve eso Pedro dice no señor nunca yo comeré eso porque nunca he comido cosa inmunda o común ha entrado en mi boca no pero Dios le dice no digas inmundo lo que yo he santificado y más adelante el apóstol Pablo dice nadie te juzgue en comida o bebida o día de fiesta o luna nueva nadie te juzgue si lo hace para el señor para el señor lo hace si no lo hace no lo hace es cosa tuya gloria a Dios pero si yo le diría hermano ustedes no pueden comer cerdo está prohibido comer cerdo eso no agrada a Dios mire lo que dice la Biblia no comer a cerdo pero se va a parar un hermano y va a decir pastor pero eso es lo que dice el antiguo testamento pero el nuevo testamento dice que hay que comer de todo lo único que no podemos comer es sangre pero después usted puede comer de todo gloria a Dios los ellos no comen cerdo y una parte muy importante de ellos no come carne porque se basan de la Biblia hermano de Génesis 1 al 6 no se comía carne a partir del capítulo 6 Dios permite comer carne pero antes no se comía carne ellos se basarán en eso pero eso no tiene nada que ver con la Biblia y yo le digo porque me acuerdo que cuando era pastor en Polo Libre había una hermana que asistía a la iglesia tenía años en la iglesia ella había salido del adventismo ella nunca superó el tema del cerdo era débil en la fe cuando nosotros hacíamos chicharronada a mi me encanta la chicharronada o la truchada o la apoyada pero cuando hacíamos chicharronada la hermana siempre me decía porque a veces la visitamos con mi esposa orábamos por ella y me decía pastor ustedes van a tener una actividad el sábado yo los quiero apoyar yo quiero comprar pero yo no como cerdo yo que le iba a decir hermana pero la Biblia dice no yo yo no me hacía problema yo le decía por causa de ella hermano nosotros hacíamos el 80% la chicharronada y un 20% de la actividad era apoyada por causa de ella alabados el Señor para que ella pudiera participar y no se sintiera mal no porque yo no la podía obligar entonces eso es un caso de personas débiles que no logran superar eso de donde vinieron lo que les enseñé no lo logran superar y entonces son débiles en la fe son nuestros hermanos hay que amarlos hay que quererlos hay que entenderlos gloria a Dios hay que ayudarlos maravilloso el Señor yo como voy a hacer hermano delante de ella agarrarlo del chicharrón y comer ay hermana que rico el chicharrón no haría eso nunca porque la podría afectar bendito sea el Señor entonces la Biblia nos dice gloria a Dios no podemos poner tropiezo al hermano hermano en el capítulo 10 del libro de primera de Corintios en el verso número 23 porque esto es complemento del capítulo 8 no capítulo 10 ¿lo tienen hermano? en el verso 18 quiero que vamos al verso 18 dice mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar ¿qué digo? pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios porque los gentiles dicen voy a adorar a Baal a Zeus a a a asera a a Marduca todos esos dioses ¿no? pero en realidad ¿quién están adorando? a los demonios ¿no? porque esos dioses no existen gloria al Señor y y eso es lo que dice Pablo y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él, o sea si usted conociendo y le dicen esto es sacrificado a los demonios, si usted lo come, eso no está bien por motivo de conciencia no pregunte alabados el Señor ¿no? verso 23 él dice todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro el verso 25 mire lo que dice Pablo, mire escuche bien, de todo lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar nada por motivos de conciencia no, o sea Pablo está diciendo primero que la gente sacrifica a los demonios usted no se haga partícipe con los demonios por cuestión de su conciencia si usted sabe pero si usted va a la carnicería no pregunte no haga ninguna pregunta ¿cuánto cuesta esa carne? la compra y punto gloria al Señor dice porque del Señor en la tierra y su plenitud o sea esos animales que han sido muertos que han sido preparados para vender la carne son del Señor también y verso 27 y verso 27 dice si algún incrédulo los invita y queréis ir de todo lo que os ponga adelante está diciendo lo mismo en el capítulo 8 comed sin preguntar nada por motivos de conciencia mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud verso 29 la conciencia digo no la tuya sino la del otro pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? si yo con agradecimiento participo ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? no, no puedo si pues comáis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios no seáis tropiezos ni a los judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos hasta aquí hermano ponemos de pie queremos orar por la gloria de Dios